En la Asamblea Nacional aseguran que la fuga del cabecilla de los choneros, alias Fito, de la penitenciaría del litoral, no quedará impune. Para ello, la Comisión de Seguridad de la Asamblea solicitó al gobierno información sobre lo sucedido. He solicitado tanto a la ministra del Interior como a quien es el director del SNAI, información básica y, por supuesto, más que importante en relación a, primero, dónde es que se encuentra o se encontraba alias Fito. Luego, cuál fue y cómo es el operativo que se realizó. Los miembros de esta comisión cuestionaron la inacción del gobierno y señalaron varias debilidades del Plan Fénix. Que el presidente de la República, en un momento determinado, le diga a la Asamblea Nacional en qué consiste este bendito Plan Fénix, que todo el mundo habla y nadie sabe exactamente de qué se trata, que parece que es tan secreto que ni la propia ministra del Interior lo conoce. Además, indicaron que la ola de violencia registrada en las cárceles del país pudo haberse evitado, pues ya existían alertas. Lo que se había mencionado por parte de la misma señora Fiscal General del Estado, iban a haber consecuencias una vez que se atacó directamente con el Plan Metástasis a todo lo que significa este proceso delincuencial que tiene años. Y, lamentablemente, no tenemos respuestas en cuanto a seguridad. Varias bancadas de la Asamblea también anunciaron eventuales procesos de fiscalización contra los responsables de la fuga de Fito. Y si hay que seguir juicio político, alguna ministra, algún funcionario público lo vamos a hacer. En los próximos días, los legisladores solicitarán la comparecencia de varias autoridades de seguridad del Estado. Estoy pidiendo que en las próximas 48 horas pueda estar la ministra sentada en la Comisión de Seguridad dándonos explicaciones. Informó Álvaro Terán.